Sin voz, sin timbre y con tristeza La verdad te lo puedo decir Componer una canción Hoy, luego, con pereza Sin voz, sin timbre y tristemente Avergonzado de todo lo que pasa Cansado de tanta injusticia Compongo una canción Sin prisa Compongo para soñar Compongo para seguir Compongo porque mi vida Sin mi música no es vida Con voz, con timbre, con alegría Cada canción sale de mi alma Componiendo siento calma Busco paz en mis melodías Con voz, con timbre, con amor Cada canción me da calor Apartan de mi el dolor A mi vida le da un esplendor Compongo para soñar Compongo para soñar Compongo porque mi vida Sin mi música no es vida Para soñar Compongo para soñar Compongo para seguir Compongo porque mi vida Sin mi música no es vida Sin mi música no hay vida Sin mi música no hay vida